Bueno, el día de ayer, en horas de la mañana, inmediaciones de la plaza del cementerio, fueron atracadas una pareja, utilizando un estilete, un sujeto de sexo masculino, que pueden ver ustedes en las pantallas, y las personas de sexo femenino, ambos consumidores de sustancias nocivas, a bordo de un vehículo también que son de características propias y que pueden ver ustedes en las imágenes, han procedido a robar un celular y algunas pertenencias a un ciudadano cruceño. Y los grupos de élite de la UTOB y DELTA logran dar con estos tres delincuentes, los reducen y posteriormente son conducidos a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se refieren ellos que han hecho aproximadamente unos 40 robos, lamentablemente no hay denuncias. Por eso que exhortamos a la ciudadanía, puedan ver estas imágenes, puedan reconocer el vehículo y apersonarse a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estos ciudadanos lo que hacen es seguir a sus víctimas, amenazarlos con un cuchillo o con un estilete, reducirlos por la fuerza y muchas veces les han ocasionado lesiones para posteriormente despojarlos de su celular. Una situación similar ocurrió ayer en la carretera al norte, donde un ciudadano boliviano perdió la vida al ser impactado por un proyectil de arma de fuego en el abdomen, lo que le ha ocasionado la muerte, solamente por robarle un celular. Y en el caso de la carretera al norte, donde ha perdido la vida este ciudadano, merced de un par de delincuentes en motocicleta, estamos investigando, tenemos algunas imágenes que las estamos analizando y quisiéramos también, y demandamos de ustedes, medios de prensa y de la ciudadanía, nos colaboren si es que han visto algo y nos den la información que nos permita dar con estos dos delincuentes que han quitado la vida a un humilde servidor boliviano. Hacemos llegar nuestro sentido pésame a la familia de este infortunado ciudadano, la policía está trabajando, vamos a dar con los autores, son horas más, horas menos, pero vamos a dar con los autores y vamos a hacer justicia en este acto delincuencial. La recomendación para la sociedad frente a este tipo de hechos es no oponer resistencia, no pelear con el delincuente, no hacerle frente al delincuente. Vamos a sentar la denuncia aquí en la FELCC, por tres imputaciones, el primero atentado contra la vida por intento de homicidio, la segunda el tema de la retención, nos han tenido retenidos desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde y el tercero es por el tema de las agresiones recibidas de mi persona, la directora departamental y todo el personal, no solamente del SENASAC, sino personal de la Aduana Nacional y la fiscal. Logramos identificar bastantes productos, bebidas alcohólicas que no contaban con el registro sanitario correspondiente, que no contaban con el etiquetado correspondiente. Los operativos van a continuar, esto no nos amedrenta al tema de haber sido agredidos por parte de los gremialistas, vamos a realizar la coordinación nuevamente con el gobierno municipal, son ellos quienes tienen que encabezar este tipo de operativos, conjuntamente con la Aduana, Policía Nacional, vamos a seguir trabajando y garantizando a la población cruceña y la población boliviana como política de Estado el garantizar productos aptos para el consumo humano. Que vengan a revisar que todo era de empresa, no hay nada, si es de contrabando es porque nosotros agarramos de dos cajitas, de una, pero nosotros no vamos a comprar a las fronteras, vienen a ofrecernos acá. Nosotros no somos los culpables para que ellos vengan con todo el derecho de venir a quitarnos las cosas. Yo creo que ellos debían venir y hablarnos primero para saber cómo eran los timbres o cómo se deben las bebidas adulteradas, sepamos cómo eran los timbres, digamos. Nosotros no sabemos, agarramos como podemos. Ahora miren, no van a poder vender, ahora están presentados. Sí, están presentados, todo como han dejado ellos, no hemos hurgado nada, todo está lo mismo, así que no se ha hurgado nada. ¿La fiscal denuncia de contraductores por intento de homicidio? Nadie le ha atentado como homicidio, yo le atendí como he podido, he hablado con ella, no le ha faltado respeto en ningún momento, yo he sido súper amable con ellos, en ningún momento les he faltado al respeto a ninguno de ellos. No, vamos a esperar, vamos a esperar que, qué cartas nos manda la aduana o el Senasal, nos vamos a mantener en vigilia, nos vamos a mantener en vigilia, no, y vamos, y queremos nosotros decir públicamente que en ningún momento los hemos acorralado, como dicen ellos, que lo hemos obtenido de rehenes, nadie los tuvo de rehenes, nadie, absolutamente nadie los tuvo de rehenes, más al contrario, las cámaras estuvieron acá, la prensa estuvo afuera, señores funcionarios, las cámaras estuvieron aquí afuera y todos gritábamos que salga la aduana, que se vaya, ¿qué hace la aduana acá en la ciudad? La aduana tiene que estar en la frontera y si hay productos de contrabando es porque no controlan en la frontera, ¿qué hacen aquí? Senasal, ¿cuándo ha venido a decirnos, o tienda por tienda, o alguna vez al año, decir, miren señores, tengan cuidado, hay personas, terceras, cuartas, quintas personas que están falsificando el timbre aduanuero, nunca. Estos son los timbres originales, estos son los timbres truchos, nunca han venido. A ver si ahora se asoman, que lo haga y que nos muestre las pruebas, nadie amenazó de muerte, nadie amenazó de atacar a sus maridos, a sus esposas, a sus hijos, nadie, porque nosotros también tenemos familia. Nosotros notificamos a la aduana nacional para que ellos también hagan la intervención y ellos lograron evidenciar que los timbres eran falsificados, ¿no? Entonces, es una tarea conjunta que se realizó con el Senasal. Inicialmente, el gobierno municipal y Senasal nos dejaron en medio de la inspección los funcionarios del gobierno municipal, seguramente vamos a presentar una nota oficial al alcalde para que se nos dé un informe del por qué, se nos dejó solo por qué no solicitaron el apoyo de los gendarmes municipales y bueno, nosotros al ver esta ausencia solicitamos el apoyo de la Policía Nacional. Hemos instalado la tercera audiencia pública de la Comisión de Género y Generacionales con un tema que nos preocupa muchísimo, que son los adolescentes con responsabilidad penal o lo que se llamaba adolescentes con conflicto con la ley. Estamos presentes todas las instituciones que recibimos a ese niño o adolescente entre 14 y 18 años que ha infringido una ley o que ha cometido un supuesto delito. Queremos conversar entre todos, construir entre todos un espacio de coordinación para mejorar nuestro servicio en la atención a esta población. Cada una de las instituciones presentes. Tenemos al Tribunal Departamental de Justicia, a nuestra Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana, está también Defensa Pública, están los jueces y juezas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, también el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, varios consejos municipales de nuestras provincias para trabajar y coordinar y restaurar los derechos de los jóvenes, de los adolescentes, si hubiesen sido mellados, pero buscando paliar algunas dificultades institucionales que hemos encontrado en la instalación de esa nueva justicia restaurativa. Pero queremos trabajar en aquellas medidas alternativas de no privación de la libertad, medidas socioeducativas que permitan recuperar a ese adolescente, manteniendo en su hogar, en su entorno, con programas determinados, con gente especializada. Queremos que el adolescente que ha cometido un error, confíe en su sistema, porque son adolescentes que vienen con carencias afectivas, con problemas de familia, y los recibimos como sistema, queremos devolverle la esperanza en el sistema, que tienen autoridades que vamos a trabajar para que ellos puedan reencontrarse con su familia y reconstruir sus vidas. El día de ayer se ha desplazado un contingente de 40 policías a la localidad de Peji para realizar lo que ya estamos haciendo, de acuerdo a los lineamientos del plan Turquí Rico, donde hemos controlado 850 vehículos y se han emitido 95 boletas de infracción por distintas infracciones. Estamos realizando, vuelvo a recalcar, estos controles en las carreteras con el único motivo y beneficio para la sociedad de que ya no hayan accidentes en las carreteras. Gracias a Dios, desde que hemos empezado estos controles en distintas carreteras, no hemos encontrado ningún conductor en estado de ebriedad. Y eso nos alienta a seguir trabajando y vemos de que, por lo menos en esta parte, de que están tomando conciencia ciertos conductores para no conducir en estado de ebriedad, en las carreteras principalmente. ¿La mayoría de las infracciones con qué motivo se metió? Mire, se vuelve a repetir, la mayoría de las infracciones son por andar con un solo farol y con los stops en mal estado. Nosotros, vuelvo a recalcar y vuelvo a repetir, nuestra intención no es ir y sancionar y sacar multa, sino aquel vehículo, por eso recurre a los conductores, aquel vehículo que sea encontrado con un solo farol, con los stops en mal estado, no vamos a permitir que siga desplazándose por las carreteras hasta que solucione el problema, en el mismo lugar. Tenemos dos personas aprehendidas por el delito de robo y tentativa de homicidio. Ya ese caso está a disposición de la fiscalía, el hecho se ha suscitado en el barrio San Martín, hace un mes atrás, donde supuestamente habría intentado robar y en defensa, el otro había, el agresor había introducido un arma cortante a la víctima y todo eso se ha investigado y la fiscal ahora ha requerido la prensión y ahora en este momento va a ir a la audiencia cautelar. ¿Son menores de edad? Sí, son de 16 y 17 años. ¿Y no han podido manifestar? Bueno, según ellos dicen que es defensa propia, pero los hechos nos dan a entender otra cosa, puesto que las investigaciones nos lanzan diferentes hipótesis, y más que todo las quejas del vecindario que ya son conocidos y son agresivos y andan robando lo ajeno. ¿Tiene algún grupo de pandillas, estas personas? Generalmente estos jóvenes tienen su grupo, tienen su pandilla, pero lo que a nosotros nos interesa es el hecho, el hecho de la denuncia y lo que se ha hecho es esclarecer y es un caso esclarecido y bueno, el juez ya decidirá su situación legal. ¿Se conoce, tienen antecedentes? No, no, no tienen, como digo, son menores, no cursan antecedentes en la FEDCC y bueno, la justicia decidirá su situación. ...que acabamos de llegar directo de Itapuá, de la gobernación de Itapuá, de encarnación de una ciudad paraguaya que tiene misiones jesuíticas, del primer encuentro de gobernadores y alcaldes para consolidar la ruta turística internacional en torno a las misiones jesuíticas. Hemos llegado con una comitiva muy grande donde cuatro alcaldes, el alcalde Iván Quesada, de Roboré, Moisés Salses, de San Ignacio, David Molinedo, de Concepción, y Germain Caballero, de San José, acompañaron la comitiva también los representantes de CEPAT, Rubens Barberí, la OGD, que es la Organización de Gestión de Destinos Turísticos de las Misiones Jesuíticas, en la cabeza de Rosario Valdelomar, Marcelo Vargas, presidente del Plan Misiones, que es la instancia que hace toda la cooperación técnica para la administración, básicamente, y la gestión y puesta en patrimonio de los destinos turísticos. Cada una de las iglesias de estos municipios, que son declaradas Patrimonio de la Humanidad, son conservadas, son prácticamente administradas, bajo la dependencia del Plan Misiones, donde cada uno de los municipios aporta, la iglesia también y la cooperación española, al igual que la gobernación. En el Paraguay, de que las misiones jesuíticas son un destino turístico único en el mundo, y que nosotros también tenemos esa riqueza, y que la estamos en este momento explotando, pero no al nivel de lo que hemos experimentado. Nosotros, Roboré, a través de Santiago de Chiquitos, hacemos esta oferta, y pues nos place que estemos integrados en este gran proyecto y que el próximo año estaremos mostrándolo también al mundo. Gana Bolivia, gana Santa Cruz, ganan las misiones con este primer encuentro que hemos tenido, porque ya somos parte del circuito internacional de las misiones. Creo que San Ignacio de Velasco, a través de Santa Ana, ya tenemos mucho que mostrar, es el pueblo estratégico, porque al final se va a concentrar en el centro de las misiones, peor aún, con las condiciones de un aeropuerto internacional, directamente desde Encarnación, San Ignacio de Velasco, podemos concentrar y consolidar a San Ignacio, como el centro de las misiones jesuíticas, para que de ahí puedan distribuirse los paquetes turísticos, que vamos a lograr tener entre todos los hermanos y pueblos de las misiones, para consolidar una alternativa turística, no solamente para Bolivia, sino para el extranjero, para turismo internacional, y que tenemos que aprovechar al máximo, porque quiero decirle una cosa, la mayoría de las iglesias jesuíticas del Paraguay, son ruinas, y la están sabiendo aprovechar al máximo, entonces, y nosotros que tenemos, las tenemos intactas, tenemos la cultura viva todavía, imagínense en la zona, ellos han quedado impresionados. Hay una gran diferencia, entre ruinas y reducciones, y allá no lo toman como ruinas, sino como reducciones, y nosotros en cambio tenemos una cultura viva, que está latente, está ahí, vigente todavía, y que la gente puede disfrutar de esto, entonces creo que con todo el material que hemos dispuesto, para mostrar allá a Bolivia, creo que la gente ha quedado muy satisfecha, es por eso que se ha promovido, en toda una asamblea, en la inauguración de este evento, se ha promovido el hecho de que, toda la gente el próximo año, el segundo encuentro se realiza en Bolivia, y creo que lo vamos a hacer, y esperemos contar con el apoyo, obviamente a nivel nacional, con nuestras autoridades nacionales, con nuestras autoridades departamentales, y por supuesto que somos nosotros los municipios, los que disponemos de nuestros propios recursos, para promover estas actividades, que son meramente de las misiones jesuíticas. Y la cantidad de ley es 1.695. Estamos complacidos por la cantidad de participantes, por la calidad de los trabajos que se realizaron, y como les decía yo hace rato, que no solamente quede en el recuerdo de una fotografía, sino que esta fotografía sirva como el aliciente, para que se comporten así en la vida diaria, conservando la naturaleza. Muchas felicidades a todos los concursantes, muchas felicidades a todos los organizadores, un gran saludo del ingeniero Cárdenas y del arquitecto Sosa, a nombre del gobierno autónomo municipal de la sierra, no desmayen, sigan adelante, apoyen a los animales, que son parte de nuestra vida, no solamente los animales domésticos, sino también los animales silvestres. Me parece bien porque la gente puede acercarse más a la naturaleza para poder tomarle fotos a los animales y comprenderla. Me pareció bonito porque pude inscribir una de mis fotos de una lorita que va a mi jardín. Agradecer a todos en especial que hicieron posible este muy importante y acertado concurso fotográfico. Quiero agradecer a todas aquellas personas que me ayudaron, que hicieron posible que yo en este momento no solamente pueda ganar una premiación, sino poder promocionar nuestros lugares turísticos de Roboré, en este caso, por ende a ello, entonces, lo más valioso que tenemos que es nuestra fauna. La verdad es decir, como sanpedreños, estamos orgullosos por esta carretera que nos va a construir y también decir a todo este camino de beneficio, a todos los productores pequeños, grandes, decimos gracias por todo y bienvenido, señor gobernador, a este lugar, San Pedro te quiere. Yo quiero manifestar la alegría que sentimos los productores en esta importante inversión que está haciendo nuestro gobernador, la gobernación. Realmente esto va a cambiar la vida de todos nosotros, pobladores que están aquí en San Pedro, poblaciones aledañas, productores, son cerca de 70.000 hectáreas que se cultivan, que beneficia este camino. Todas las penurias que hemos vivido nosotros durante muchos años, realmente hemos visto estos últimos años cambiar ya con energía eléctrica, comunicación y ahora con el asfaltado. Realmente eso nos complace mucho, va a cambiar la vida de todos nosotros y va a ser un futuro brillante. Nos importa que todos tengan igualdad de oportunidades y tenía que ser así, invertir donde más necesidades había. Y fíjense, siendo mal político, como decían algunos, nos ha ido realmente extraordinario. Y bueno, las carreteras y todo lo que se ha hecho dicen por sí solo que es el departamento con mayor índice de desarrollo humano. Y esta zona, esta zona, alguien dijo, uno de ustedes te quiere, Rubén, y yo me siento querido por esta zona. Y lo hacemos porque es una zona productiva de que el problema trascendente era de que no se podía llegar, de que no se podía hacer nada con el río Piray, porque había la famosa palizada, era imposible. Y ahí está, hicimos y canalizamos el río Piray. Esperamos que esta carretera se la haga con el valor agregado de lo que significa esta zona para todos los bolivianos.